Vale, ya estamos en directo. Bueno, vamos a ver. Primero, tirar para adelante, hacer probar el sonido rápidamente, un momento. Vale, ya está. Estoy por aquí ya. Estás por aquí, ya estamos en directo. Puedes saludar a Reña, Redeleo, sé que nos vas a saludar. Saludos, viajelos. Eso, ¿qué pasa, gente? Ahí estamos. Bueno, ya. Tiene buen título el directo. Cazando con maestro Redeleo y Pado Guandiaguito. El discípulo casi supera al maestro. Ahí, ahí. Ahí, el discípulo. Tiene doble sentido. Yo soy el discípulo de la vara, chaval. Y tú eres el discípulo mío. Yo soy el discípulo de Redeleo y Redeleo es el discípulo del caño. Vamos a ir comiendo ya. Espera, ¿qué tiene tu personaje, tío? ¿Qué armadura es esa, chaval? ¿Qué asco das? El pantalón de Dante. Voy a empezar directo otra vez y le voy a quitar lo del casi, ¿sabes? Es el peto de cuchala, los pantalones de Dante y el cinturón es el de Nes Gigante, creo. Casco de Nes Gigante y brazales de Nes Gigante. Yo voy full. ¿Full? Si no llego. Ahí, ahí. Está petada, ¿eh? De armadura es de las mejores. Yo, ya te digo, yo tengo ahí, mire un par de combitos de la gente que tenían ahí, que les vi que tenían buena pinta. Pues ya llevo... De hecho, voy a mirar. Los desiertos. Sí, no, pero es muy buena armadura. Es muy buena esa. Sí. La recomendaste tú, este sed me lo hiciste tú, así nuevamente. Sí. Ahí, paduaneándome a mí. ¿Cómo te atreves, paduane? Sí, con las garras del Nes Gigante, sí señor. No me acordaba ya. Sí. Voy mirar. Set ancianos. Vale. Y déjame ver. Porque quería mirar de llevar ya las... Las duales. Y me voy a crear otra... Sí. Me voy a hacer otra... Otro set. Armadura superpuesta. Elegir adornos. Cambiar equipo. Aquí está. Ya ni me acuerdo dónde estaba lo de cambiar equipo. Vamos a ver. Déjame ver aquí, entonces. Bonos de ataque 6. Instigador. Bonos de afinidad. Bonos de críticos. Bonos punto gain. A lo mejor... Debería de ponerme estas... Y ya sé. Joder, qué complicación Tengo ahora mi investigador Bonos.de No tengo abrazables bonos Hoy vamos a ir a top Tengo ascollo red, tío ¿Por qué no tengo red? Vamos a ver Fuerzos artificiales Vamos a ver ¿Por cuánto se vende? A ver Vilega, bomba de barril Veamos las dos. Sí, creo que nos podemos abrir. Sí, creo que nos podemos abrir. Va guay el stream. Ah, vale, vale, guay. Guay, sin problema. Me está saludando por el canal de chat. Mira, que si se me oye lejos, no puedo hacer nada porque el micro no da para más. Y a ver, lo único que puedo hacer es, yo solo hablar bajito en los streams, si no me preguntas por qué. Sí, 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 vale. Eh, acceder a misión. No, acceder no. No, misión. Encargos, opcionales, investigación, eventos, misión, asertada. Ah, bueno, jugador es cuatro. ¿Cómo que jugador es uno la de la de Pandora, tío? Después, cuando la creas, te pone jugador uno de uno. Sí, luego tienes que mandar la bengalita, como siempre. Es como una misión nueva. De verdad, tío, no sabes cuánta envidia me das, Garros, tío. La joyita esta que consiguiste tú. La, ¿cómo se dice? La de explosivos, tío. Yo me voy a ver la cinemática. La de nitro. Yo me voy a ver la cinemática que tengo en la nebla. Qué joya, tío, de que me hablas. La de nitro que tienes por ahí. Nitro, nitro. Esto es inquietante como poco. Ándate con cuidado. Yo me voy a salir después de ver la cinemática. Ya vamos todos juntos. Tengo una. Tengo una de nitro, yo también. Viste a Paco. Así que te da envidia, mira, tú tienes una cosa más. No, no, no. Qué bichito tonto. No, pero la... No, la que tienes... No, la que tengo yo es... Acelero la acumulación de nitro. Bueno, no. ¿Cómo se? Bueno. ¿Estáis demisao? O bueno. Espera, espera. No puedes. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Vale el ataque. ¿Qué? 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 Bueno, 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 me parece que va a ser chunguilla la cosa, ¿no? Vale, necesito... Joder, qué complicaciones tengo aquí para... No, como llevo tanto tiempo sin jugar, tío... A ver, déjame ver... ¿Estamos verdes, eh, o qué? Fue, estoy... No me acuerdo ni cómo eran las... Las cosillas aquí... Joder, qué asco... Es que ni idea, ni idea... Vale, yo voy a... No es, no es cosa de... De buen gusto, a ver... Vale, 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 vale... Buah, tío, necesito... Instigador... Es que no me acuerdo que hacían las cosas ni siquiera, tío... Y, cabrón, para hacerme una wheel ahora así de... Sin puta idea... No te rayes, tío, ya le irás cogiendo tranquilo a medida que vayamos jugando, tío... Nosotros igual... Voy a ir con las predeterminadas que tenía ya hechas... Y pista... Llevar cápsulas flash... Llevo, llevo cápsulas flash, hay que llevar... Un parateos... O sea, a lunastro solo le paralizan... Mejor que nada... Tío, me sigues poniendo uno de uno... ¿Me sigues poniendo uno de uno? Sí... Pero porque hay que ir y tienes que... Ah, porque... ¿Qué es? La de... La de... La de la arena... Sí, esa tienes que ir solo... Y allí... Allí creo que puedes mandar... Allí puedes mandar la bengala, allá... Vale, pues... Entra tú y a ver si me puedo unir... Vale, voy a ver... Y si no... Voy a ver, voy a ver... Tenemos que... Tenemos que dar, tenemos que dar... Tenemos que dar... Te poniendo uno de uno, tú también, ¿verdad? Sí... ¿Tú lo hiciste solo a esto? Sí... Pero creo que llamé gente... O sea, llamé a gente allí... Allí vino gente... Me vino a ayudar... No, tienes que ver el vídeo primero... Y tienes que enfrentar... Bueno, cuando justo te vas a enfrentar al bicho... Aparece... No, 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 no... No, 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 no... ¿Cómo va? Esto no es modo de pavo, ¿eh? Que ya te estás enfrentando a la luna extra... No, no... No... Que te estás enfrentando a un teostra... Te voy a intentar tirar bengala, ¿eh? Te tiene que poner ahí... ¿Qué es tú? ¿Cómo... Diste? No me dejo a mi mano de auxilio... Aún no... Ya se puede... Dale, pues... Cuando queráis... Disparada... Eh... Que está el cul... Está el cul... Está el cul de desardot... O sea... No, no, no está... No está... Acceder a la misión... ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Es de dos solos... Hostia... No fastidies... Era de dos solos... Pero si estábamos... Si estábamos... Entra, entra y cuando te dejen lanzar bengalas de auxilio... Debería... Debería... Pero mira, me salgo yo, me salgo yo, me salgo yo y... No, entra, entra, por Dios, ayúdame... No te salgas... Pero que yo ya... Yago, no te salgas, por Dios, ayúdame... Y yo no puedo porque... Y yo no puedo porque tiene que ver el vídeo... ¡Ah, coño! Hostia... Por culpa a ella... Por culpa a ella... No, no, nos lo hacemos, nos lo hacemos... ¡Ah, desmayado! Es precioso, tío... ¡Si es que llamo! ¡Joder! Mete muy duro, tío... Y yo te dije, tienes que tomarte leche fría... Sí, se me olvidó... ¡Totalmente! Estoy muerto yo también ahora, hombre, que sé... ¡No jodas, tío! Bueno, bueno, aguante, aguante de puta madre... Pero, por los pelos, estoy muerto... ¿Estás lleno, tío? Necesito... ¡No, no, no! ¡Mata rosa, mi amigo! Nada, tranqui, tranqui, estoy... Es que me pilló la explosión esta gigante, tío... Y me dio un poco por culo... Pero ya estoy recuperando... Esos polvitos de vida... Vale, genial... Venga, ya vamos a empezar con el show... ¿Tiene algún ataque del que te va a preocuparme de verdad? No lo voy a sacar... La cola... El ataque que me hizo a mí... Es el único que te tiene que preocupar, de verdad... No lo voy a sacar... Pues es como el de Teostra, pero... Con desgaste, no daño... No daño... No daño... De hecho, me voy a echar... De hecho, me voy a echar... Vale, mire... La cola también tienes que tener cuidado... Da mucho por culo... Hay un momento en el que... En el que se... Se eleva... Y... Eso... Bueno, es que tiene varios... Ahora... Tiene ese de... De la llama... Para... Para el centro... A ver... Ahora... Tiene ese... Ahí... Ahí te lo tumbo ahora... No, no, no... No caen... No caen... Estos no caen... Estos no caen... Estos no caen... Estos solo se paralizan como mucho... Este es diferente... Estos ya empiezan a... Estos ya empiezan a... Estos ya empiezan a darle un poco igual que... Que... Ahora da... Las llamaradas de él... En vez de ser una llamarada... Tal... Es una llamarada que... Al... En círculo... En espiral... O sea, se empieza a dar vueltas... El pibe ahí todo loco... No me mola eso lo que está haciendo, eh... Nada, no está... El peor ataque me lo hizo a mí antes... Pero... Puedo hacerlo un poquito un momento... Y es lo que... Super activo... No ves... Aquí la llamarada la da como... Como... Pues viste... Si... No ves... No ves... No tengo cargada la Cápsula Cláss, tío. Pero no, no hace nada la Cápsula Cláss. Mira, este es el ataque, este es el ataque jodido. Aparta de las llamas, aparta de las llamas cuanto antes. Cuanto antes, si no vas morir. Entra a Red, eh. Madre mía, pues ese es el peor ataque. A mí me engancho de pleno. Y me tumbo la vida, chaval. Me tumbo la vida. Tienes un potenciador de salud ahí. Ok. Yo cojo solo más. Esa es la costumbre. Quería afilar y me dijo que no. Sí. Vamos, Ramon, sí. El puto bichaco aquí lo tenemos. Un potenciador de bebida fría si traes Red, eh. Sí. Sí. Ya te lo digo ya. Sí, que este tiene como... En vez de nitro tiene... Te va reduciendo la vida muy fuerte. Esa es la mente. Cada vez que estás cerca de él. ¡Eh, eh! ¡Mierda, mierda! Tráselo pa' aquí, tráselo pa' aquí, a ver. Voy. Aquí está. Joder, qué pesado es. Qué pesado. Y la cola, chaval. Es que la cola, tío... Es que es muy hiperactivo de la vida lo que he hecho de esto. El hiperactivo de la vida. Acabo de ver volar a un quincecto. Que lleva ahí los dos quincectos, ¿no? Sí, oh, qué buena. Qué buena, eh. Ramón... Hostia, chaval. Así sí. Maestros del Glaze. Epa. Cuidado. Estoy en la B, estoy en la B. Pero muy en la B. Muy fuertemente. Lo aguanto bastante bien, la verdad. Estando bastante bien. Es que este ataque es lo que os dije, tío. No, no, no. Queda uno. Queda uno. Queda un reintento solo. Sí. Bueno, que llega, llega bien. Vas a ayudarle, tío. Tómate una potida esas más. Ahí empieza con la puta mierda de llamar a las... Es muy pesada, tío. Fu隭 en elendiós. Y... Un... Entre los grititos. ¿Dónde estamos? Toma de bebida fría, Rafa. Toma de bebida fría. Toma de bebida fría, Rafa y Rafa. Toma de bebida fría. Se vino el paquí, eh. Me ha metido abajo. Pesado, coño. No me dejen ni tomar los potichones. Qué pesado. Rugido, tío, y no te deja escapar. Nada, estoy aturdido. Me va a dar con la cola. Ven aquí, bastardo. Cuidado que este baja con fuerza. Yo te lo traeré hacia los barriles. ¿Cuál va? No, mierda. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Estamos muertos! ¡Estamos de ats! ¡Sí! ¡Está jodida esta! ¡Es que a mí me hizo la puta! ¡Me estaba escapando! ¡Me atrajo con la cola! Y me explotó encima Es muy distinta la lunastra con la que yo escuchaba. Bueno, ahora podemos entrar los cuatro, los tres juntos. Sí, ya directos, tío, desde el principio. Oh, pero es que está muy brava, eh. Un segundito, vengo ahora, no tardo. Está muy brava. Es muy agresiva. No para quieta un momento. Siempre está, o te está rugiendo y luego te ataca seguido. Es muy distinta. Ya te digo, el ataque existe, tío. Si no vas full es que te baja la vida en cero coma. En plan pa, 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 pa. Y se te va en nada. Ey, pausa de dos minutos para tomar un café. Sí, dale. Vale. Un momentito. Perfecto. Ahí voy, Ramón, subo ya. Y lo mejor de todo, sabes lo peor de todo, que esta no es ni la misión. Aunque aquí cuando la vencemos, en teoría, simplemente la, la, ¿cómo se dice? Se escapa, se escapa, simple. Padre Pía, Padre Pía. Acá está muy, 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 muy bruta. Muy rota, tío. Pues imagínate cuando salgan los archis. Esta la hay archipurtida, imagínate. ¿De qué rarezas son las pociones? Espera un momento. Os puedo dar pociones máximas, si queréis, que creo que tengo unas... No, tengo, tengo. Gracias. Es que no sé si se pueden pasar por la rareza, a ver. Yo bueno. Sí, sí, son rareza tres. Si queréis os voy unas... No te preocupes. Yo también, no te preocupes. Es que yo antes me he metido un vicio grande y tengo aún bastante farmeado en el baúl, o sea... Tengo cosillas aún. Yo tengo cinco en el baúl y llevo dos en ti. Perfecto. Como mucho necesitaré dos o tres en esta. Yo creo que no daríais... No, no... Si... Simplemente si vais con las pociones máximas y os vais... Y no dejáis que... O sea, si no dejáis que baje vuestra vida un poquito más de... Intentar siempre estar más o menos al 75% de la vida. Yo intento estar siempre a tope, pero a veces me hace combos, la hija puta. Es que... Es que... Es que... Es que entre rojitos y ataques seguidos es alucinante, tío. Te roja y te ataca. ¿Sabes? Te paraliza y te... Hala, toma por culo. Es que es muy brutal. Está muy tacidísimo. Bueno... ¿Qué que dice? No sé si irle. De hecho, no sé si irle. Jaime dice que su gata estaba hecha una bola y tiene ganas de mimos, así que... Eh... Que... Me hace de caso a la gata, tío. Ahora me hace igual. Ahí. Quince años de gato, tío. Hostia. Joder. Hostia. No... No todos son tan enojados. ¿Has cogido misión? Mira si podéis unirnos. ¿Has cogido misión? Sí, ahora... Sí, a mí me ha salido. Pero primero voy a preparar. Sí, a mí me ha salido. Sí, a mí me ha salido igual. Lo que sí... Eh... Pues esta... Para la semana tenemos que hacer otra queda de estas para... Para el... ¿Cómo se dice? Para la... El evento este que hay. Sí, es que lo meten todo junto. O sea, es como... De hecho cambian... Donde estamos ahora mismo cambian la zona y todo. Y lo ponen como... Bueno, ya sabéis, vosotros sois los... Lleváis toda la vida jugando a... No, pero no me ha salido eso del festival de invierno, la verdad. Eso, pues el festival de invierno. ¿Y qué hace? Pues meten al... El alquirín archicurtido. Meten al teostra. Meten al culpetarot. Meten a todos los... Al debilló. Meten a todos los bichos que... Que... Que son de eventos. Y si nos tiramos bien la armadura plus... Sí. Yo me la voy a pillar, eh. No es mala idea. Yo me voy al maxifusionador. Yo voy bien como voy. O sea, yo sé que no muero si voy... Yendo con... Viendo como voy... Después de ver esto. No me vola nada. No. No. No, a ver. Yo sé que voy... Yo llevo ya... O sea, sé perfectamente lo que tengo que llevar. Yo es que no conoce los movimientos. Y toda la movida estoy flipando. Claro, claro. A ver. Es que aparte tiene... Tiene muchísimo, tío. Claro. Está todo el rato moviéndose, claro. Muy zorra. Es que no para que... Pero lo bueno... Lo bueno de llevar duales es que... ¿Sabes? Puedo... Puedo... Puedo hacerle mella la velocidad. Pero... Bueno... De hecho... No sé si llevar yo duales también. Lo mejor que es eso. Da un saltito así en plan a le hop y revienta todo lo de la pantalla con la cola, tío. No. No. Ah, la cola es muy pesada. No sé si llevar duales yo. Eh... Necesito... Eh... ¿De qué elementos son las duales? Nitro. No creo que la afecte mucho. No. Bueno, sí. La verdad que lo que llevo ya mismo ahora... Ya... Dragón anciano... Le llevamos... Tengo sello... ¿Qué sello es esto? Sello alto, ¿no? Sí. Esto lo hace pupa. Tú que llevas el mismo Glyph que yo, ¿no? Creo que sí. ¿Y cómo el tuyo tiene la punta verde? Ah, pues no sé. ¿El tuyo es mejor aguantote? Sí. Pues no sé. Igual se puede tunear el color. Qué guapo. Está guapísimo tu puto Glyph. Ah, vale. Vale. Es por el bicho, tío. Tenemos diferente bicho. ¿Cómo diferente? Tú tienes el... Ah, el insecto. Sí. El insecto. Tú tienes el de corte y yo tengo el de nitro. Mmm... Qué guapo el color de tu insecto, tío. Qué puto guapo el color del insecto. Pues no sabía que cambiaban de color los Glyph insectos por el... Claro, mira, si te fijas el mío también le brilla... Le brilla la cola así, violeta. Y el tuyo le brilla también verde. Qué guapo. Violeta, el mío violeta. Naranja. Ja, 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 ja. Da el tonismo ahí a tope. Da el... Todo el tónico. A ver, dice el señor Jaime Bariot que le está acariciendo las orejas a la gata y dice que le mola. Que tiene la lengua afuera, en plan... Ahí... La gatita. Y... Le mola mucho que le rasque la cabeza, en plan con un rascador de coco relajante de esos. Ah, ya sé lo que dice, los típicos movidos estos que te pones en la cabeza. Sí... Sí, los... Sí, ya sé, ya sé cuáles son. Que son... Yo le llamo araños. Parece mentira, pero los budistas sé que alcanzaban el Nirvana con ese cacharro, ¿eh? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El Nirvana. El Nirvana y... Ja, ja, ja. Eso y escuchando cierto grupo que pensaréis, es Nirvana, no, pues es Megadeth. Ja, ja, ja. Megadeth... Vengo ahora, voy por algo de... Ok. Voy a mirar objetos mientras tanto, a ver si me voy a olvidar algo. ¿Me vamos? Es que... Es que... ¿Qué puede ayudar contra esto, tío? Damos unas unas que hemos usado. ¡Si quedas un reino, le haces nada! Y se quedó... ¡Vamos! Le tiré dos a la cara. Le estallaron en el morro... Vámonos, átomos. Venga, vámonos. Vámonos, átomos. Madre mía, Garrus. Cuando... Cuando quieras, eh. ¿Verdad? Madre mía, Garrus. Madre mía, Garrus. Cuando quieras, eh. Ja, ja, ja. Soy un vago. ¿Qué pasa? Un vago, no. Lleváis la pinta armadura plus, tal. Negadrogas demoníacas y toda la movida. Sí, llego todo, llego todo. Sí. Un poquito pao. Sí. Vamos bien, vamos bien. Estamos bien. Pues nada, esperando aquí por el... Por el señor Garrus. Por el señor Garrus. El nombre de los mil hombres. Garrus del Freismalca. Madre mía. Apenas te oye que estás abriendo un... Ah, sí. Un bollito de estos. Un bollito de estos. Un bollito. Ya que uno. Ja, ja, ja. Me cago en diez, pero ¿sabes qué? Sin fallo ninguno. Aquí hay, en el almacén hay unos cuantos, creo. Hostia. Vamos. Pero unos cuantos, cuantos. Hostia, tío. Yo me pillo los paquetitos para desayunar, chaval. Llevamos los portátiles, tío. Vamos a salir. No estoy listo. No estoy listo, tío. Que no me da la gana estar ahora. No estoy listo, tío. Antes quiero un pulso. ¿Quién me lo doy? Estamos los dos listos. Pa cabrones. Sin pulso no... Vamos a perder por culpa del pulso, y si no ya veréis. Ah, justo ahí. Sí. Lo que necesito es... ...la comodidad del sofá. Se me ha cagado. Hostia, Ramón jugando desde el sofá. Se me ha cagado. Hombre. Lo que me tiene que ver. Abre el bar, medicamentos... Abre el bar. Abre el bar si me apetece. Yo comí y todo, ¿sí? Sí. Ya se me había olvidado que había comido. Como hay que comer, ¿sí? Abre el bar. Abre el bar. Abre el bar. Siempre mola. Bebida fría, señores. Estás... Estás con un estudio. Ya me esperaba encontrarme con esta cosa. Ahora sí. Ahora puedo contigo, maldito bicho. Qué pesada es Qué pesada es, tío Aleluya, por fin le encontré la cabeza Hay que flanquear la primera vez Si el prey se le va a dejar Tiene una pinta de gameplay esto Tiene una pinta de gameplay Tiene una pinta de gameplay Sí, se puede Siempre y cuando no seamos ofensivos Ni hablar de maneras Con dioses Siempre y cuando no seamos ofensivos Al menos así ¿Desapareció? No seamos de la pinta No seamos de la pinta ¡Vamos! ¡Muy buena! Si la logras tirar, te doy una patata. Yo lo estoy disparando. ¿Qué les haces? ¿Para mí me has disparado? Si. Si, me pensé aquí. Yo creo que va a hacer el Pug. Si. No, el Pug no, pero va a hacer algo. Bueno. ¿El Pug? No. La cola. No, la llama nada pa'lante. Uff, ahí sonó a que le cortamos el... Joder, qué pesada. Me voy a... tengo que curar, no a ver si la deis distraído. Sí. Sí. Buenísima, chicos. Buenísima, chicos. No. Ahora sí. No, no le voy a hacer lo mejor. A mi igual. ¿No me pasa por mí cuando no estoy a ataque de mí? Ahora sí. A. Uff, joder... Es que me tiene cagado el ataque ese de mierda A mi igual Presto Uff Uff Cuidado No tiene nada que cagado Venga Uff He solto una pieza ahí En el medio pleno Tengo que curarme esto y esto Me hago Vamos ahora si no joder nos tiene baiteados por dios un buen malo ya esta joder y 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 la cola es que lanza las llamas esas de mierda no pasa nada tranquilos esta a punto ya vete vete a curarte me quedo yo con el si si te deja claro es que va por ti sabe 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 que estas ahi esta ahora si ahora si viene lo bueno quédate de ahí corre quédate de ahí corre estoy yo con el puedo ya veo ya veo puedo aguantarlo un ratito si se esta tapando yaguito como de cuando el padwell se convirtio en maestro tío ya te digo no pero me refiero es que si no jodido pero lo tenemos que hacer todos osea porque es que cuando cada uno lo necesite yo lo he visto con un metodromeo no estoy en ello no pues traerlo para aqui dale salte de ahí salte de ahí garros que te come la vida es que la verdad que las dueles no es lo mejor para este bicho es un arco lo mejor es un arco tío tengo visto a mucha gente con arcos pero claro yo con arco no me acuerdo ya la jajajaj porque para arco utilizo ratón creo es muy mejor no me acuerdo como le tenia los controles ahí viene estaba esquivando tío como puedes darme vamos a ver ya que queda poco tiempo eh de lo que cargamos o ya 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 esta se piro se piro jajajajaja buenisema chav fiz muy buena quien fue el dragon si no ahora viene ahora viene la misión jodida que es un teostra y un y un lunastra pero a la vez spoiler bueno 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 Así que, por favor, tirar bengala cuando lleguemos. Que bengala es más, porque... Las casas quedan, ¿no? Sí, sí quedan, ¿no? Bueno, hombre, ahora la gente está buscando la armadura, todas estas misiones se rifan. ¿Y esta por qué no entra? Bueno, porque ya la hizo todo el mundo. No, y por qué no se escoge. Correcto, porque no da material. De hecho, aún no os va a aparecer la armadura ni en la forja. ¿Qué estafa? Creo que hay que hacer dos o tres misiones para conseguir algo. Para que te aparezca la de ti otra sola. Ah, bueno, sí, sí que te dan cosas. Pero no se te desbloquea una armadura. Es un poco triste con este bicharraco. Dice triste con este bicharraco, ¿sabes? Triste es, no sé, que moras contra un Kuluyaku con tu armadura. Pero, pero, joder, un Lunastra... Un Lunastra, tío... Eso es... Bueno, y un Kuluyaku, me cayó la boca porque los Kuluyaku son muy agresivos y muy imprensibles. Uy, perdón, que removí la taza al lado del micro, disculpad. No, ni te rayes. Por el stream, es verdad, ni me acordaba ya. Qué desconsideración la mía. Perdona, gente del este. El Lunastra, Cigmo, Luis de Tov. Eh, déjame ver. Necesito... Cambiar equipo. Yo voy a la porja, maldita. Yo voy a hablar con el Maestro Explorador, que es el Maestro Capador, que queda en la misión. Coño, vamos a hablar con el Maestro Capador. Sin rendirse, sin piedad. Yo subo ahora para ahí, vale. Vale, yo también lo voy ahora. Impresionante. Vale, sí, lo digo, vale, sí, lo voy ahora. Vale, sí, lo voy ahora. La misión es imprencial, sin rendirse y sin piedad. O sea, nos tenemos que rendir y no van a tener piedad. Eso es lo que piensa el Lunastra y... ¡Ostras, sin rendirse y sin piedad! ¡Suscríbete al Lunastra y... ¡Ah! ¡Madre of God! Vale, pues venga, vamos. ¿Qué desagrada, no? No sé si voló en el... A ver, no, espera. Vamos a ver la armadura como es. Bonus por salud completa. Bonus por salud completa. Eso es bueno para cazas. Para cazador. Me pregunto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál? Los guantes dan ataque nitro 2, tío. ¿Qué guantes? Los guantes de Lunastra. Los alfa. Solo los alfa. ¿Ataque nitro 2? Sí. Y la faja da ataque nitro 1. Si la llevas en alfa también. La de Teostra. La de Lunastra. ¿Qué dices? Sí. Lo que me interesaba a mí era los espacios de las... Al final rentamos cogerlas. ¿Algazos el cérdido qué es? Para cuando curas... Para cuando curas... Curar... Curar... Curar a... O sea... Más lejos... Más... Más... Pero... No es muy bueno el alcance extendido. Lo que es bueno son las perneras que tienen... Que tienen espacios. Muchos espacios bien. Para joyas. Porque eso también hay que mirarlo. Porque da igual que tenga mala habilidad... Si luego tú le puedes poner 3 joyas de... De la habilidad que tú quieras. ¿Sabes? A mí lo que me interesa creo que son las perneras... La faja... Y... Y nada más. Y el casco creo. Ah no, la pichera, coño. La pechera, perneras y... Y el casco. Pero realmente tío... Con el Glade no me hace falta eso. Tío... La build de Glade que llevo ahora mismo es la mejor. Para mi gusto. ¿Y es por no hacer una armadura de gusto? Yo lo vi por internet. No me... ¿Sabes? No... Busqué build para Glade Insecto, no sé qué. Y ya salí ahí. La parte con esta me dura más tiempo cargado. Entonces también me... Te dura más tiempo afilada porque tienes el afilado extra. Afiladísimo este. Sí. Y me duran más tiempo cargado los colores. Sí. Entonces pues... Está, está muy bien, está muy bien. ¿Me conformo? No, sí. Sí es buena armadura. Joder, si hay gente que lleva... Por ejemplo... El... El Diego cuando se conecte... Supongo que... Solo viene por el set entero de la... De la armadura de Lunastra que es el que más me gusta y... Y ya está, ya deja de jugar el juego. Carlos, ¿qué? Que yo soy el waco, no lo espero. ¿A qué andas? ¿A qué andas? ¿Qué tengo que hacer? Comisión 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 ¿Qué tengo que ir? ¿Solo? No No, todos ahora mismo creo que todos ¿Pero qué? ¿La cojo? ¿Alguien la cogió? Yo Ah, vale, vale Aquí, aquí Viendo, viendo el tiempo pasar La verdad que el barco este es tan genial Venir conmigo, que sé dónde está primero Lunastra Ah, bueno, aquí Aquí no me acuerdo Hostia Yo no puedo lanzarla ¿Y para eso me traes para aquí? Sí, sí, no, es que no puedo lanzarla mañana Vale, si te vas tras de abajo Lunara tiene que estar arriba O juntos Porque son pareja O sea, no se atacan entre ellos Estos Se defienden Es que estos se defienden Es que puede pasar el Lunastra lejos, tío Y te viene y te come, tío Y el Teostra lo mismo Pues nada, yo sé dónde está Yo sé dónde está el Teostra Mira, mira, está aquí el Lunastra Tal cual, están juntos Están juntos Ahora les tiene una bomba doñida Sí, están juntos los dos Es que son Es que son Son una pareja Es que la vida es obligatoria con Lunastra, eh Pero que es precioso esto, tío Mira el país Es que es precioso Los dos ahí apareándose, tío Míralo, tío Si es que son preciosos El puto amo, Jacky Mira, mira cómo Cómo vienen a saludarte Oye ¿A quién has echado, Rene? Si, yo he echado a... A todos ¿No? Si Cora Vamos a ver si Cora Vamos a opinar de hoy Ya se juntó el otro, colega No, pero que le tiró bomba boñiga, tío Ah Hay que matar a los dos, así que da igual Sí, pero no se los junten, tío Sí, sí, no Ya, ya, pero decidiros Me refiero Y vamos a por uno A por este El Teostra nos va a costar muchos daños Sí Y es mucho menos revoltoso Y este cae Si le tiras la cápsula a Flash, es verdad ¿Dónde coño se consigue con la mano? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿El color amarillo del Teostra dónde está? ¿Dónde está? ¿Del Glaive? ¿Cómo el color amarillo? ¿Ya hago? ¿El color amarillo del Teostra? ¿El color amarillo del Teostra dónde se consigue? ¿Del Glaive? ¿El color amarillo? ¿El Glaive? Sí, el tercero El insecto El tercero ¿Pero tú no coges colores con el Glaive? No Madre mía Cada insecto tiene un color Ya, hijo Pero... Ya te daré unas clases Ya te daremos unas clases ahí De Glaive insecto No te preocupes ¿Se puede cambiar el color? No, al disparar un insecto en ciertas partes del monstruo Sí Se te van activando colores Ah, ¿a dónde disparo? Ah, sí, joder Ya, ya, ya Ahora lo tengo de entender Sí, a la cabeza, a la cola y a las... Y a las... A las alas Vale, ya sabes Ramón Lo que necesitabas saber Es que preguntaba por un color Ahí explotaste Claro, es que no había entendido la pregunta ¿Sabes? Estoy tonto, tío Cabeza, cola y... Y alas Alas y patas es lo mismo Yo normalmente suelo coger solo la de... La roja y la blanca Porque así las prolongo infinitamente Y no se me desgasta Si... Si coges las tres... Las tres entras en el modo... Exodia y... Y se te quitan las tres al cabo de un rato Sí Y le mando... Y le mando el insecto para que me suelte el liquidillo ahí Para que... Cuando le damos... Mira, cam... Le reventamos por ataque nitro Pero bueno... Este... Este va a caer más rápido que rapidín Además son dos elegantes Este no es cultivo, es solo plus, o sea... Meritó, tiene una buena onda, todo Joder, tú... Estoy cerrado, ahí está Necesito... Apelar... no me va no me va ya esta ya esta ya necesito filar y el otro se va vamos los detras de el si si de hecho le voy a dar una flash ahí para que se quede paralizado y nos vamos y me voy a ir haciendo unas cuantas de camino unas cuantas de estas perfecto y me las vuelvo a equipar perfecto perfecto te lo voy a ir bloqueandolo desde aqui abajo un poquito para desgastarlo lo tiro ya lo quieres que lo tire ya lo vas a tirar tu de todas formas me voy a guardar la la flash ahi vas ahi baja este baja ya ahi esta este baja ya y 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 osea osea si viene pa aqui le mando una flash a tomar por culo no no viene ven pasad de o si no quedaos ahi quedaos ahi quedaos ahi con un astra y acabamos nosotros con teostra aqui y vamos ahora de hecho tengo barriles pero prefiero poner prefiero venga va se los ponemos todos se los ponemos todos que le den por culo se los tenemos que guardar por un astra tío pero bueno venga no la lunastra no la dejamos y los exploto los como los puedo explotar si dale venga a reventarlo o no no me piro me piro bueno chaval menos mal que tengo una armadura bastante potente que venga y ya Ah, está muerto ya. Venga, pinchamos y rajamos, pinchamos y rajamos. El tío aquí sigue matándolo, en plan, como piensa que está dormido, vamos a ver. El tío un gran. Sí, nos viene bien el daño de la espada larga. Sí. Voy a picar ya que estamos aquí las... las mierdiñas que hay aquí. Hostia, no bebí... no. Bebidas frías. Yo igual. Bebo una bebida fría. Ah, y voy a crear... Megapociones. Porque ya lo vale. Sí, la verdad que yo también gasté. Ahora viene el hojarkole. Ahora viene el hojarkole. Es que ese es el raya. Ya se ven... Hostia, tío, es que es preciosa, tío. Me encanta, me parece precioso el bicho. Ah, y cuando venga el bicho mod, ya ni os quiero contar, vamos a flipar. Con el bicho mod. Es una puta locura. No, 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 no. Ah... Oah... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene el golpe final Sí, sí, en plan que lo aguantaste todo, ¿no? El golpe dice sí Hostia, está de puta madre, tío Es que tu armadura es buena, tío Es de las... De las más potentes que el juego En defensa Necesito esto Y necesito afilar, tío Porque es que estoy... Qué mal... Pensé que tenía el... Ahora... ¿Quién lo montó? No lo montó nadie 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 Ahora sí Perfecto Eso es Menuda paliza Menuda paliza le estamos metiendo en el aire entre los dos Estamos... Estamos hablando duro, ¿eh? Es que en terreno abierto Siempre... Se nota la diferencia, tío El 104 siempre ayuda Menuda paliza le acabamos de meter en el aire, ¿eh? Hay que aprovechar que no se puede mover Hay que aprovechar que no se puede mover No hay que aprovechar que no se vaya a dormir No hay que aprovechar que no se vaya a dormir Entonces... Eh... Necesito... Eso, afilar también que no pasa Que no han perdido Listo Un CHEF Un CHEF Están vendidos Un CHEF directo Un CHEF Un CHEF Un CHEF Pero quiere coger la cabeza Es pesado con la colita Ahí lo tienes, es que es pesado con la cola Ahí viene Ahí viene, ahí viene Buenísimo Buenísimo Ayo trae Buenísimo 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 por lo tanto te lo hace mucha y y y y y se pira a dormir material lunastra por aquí donde estoy yo a mí si no me da una cápsula de draco si, pero ahora no hay nos pusimos antes con teostra de lujo, de lujo esta es la bella se va a caer aquí ahora se va a quedar ahí y va a bajar ahora darle cañita al mono que está hasta el punto de morir porque le lancé la cápsula entonces no llega a pirarse se queda paralizado en el aire y vuelve a bajar joder, la bola de... estoy encima esta cae aquí por mis huevos no, no te rayes juraos, juraos aprovechar ahí para afilar y eso a ver, tiene que caer ya es que se está moviendo mucho y tengo que agarrarme mucho tiempo a ver, oye, tío ahí está, joder, qué guana tíos qué guana y eso ha sido todo no, aún queda aún queda la de lunas aún queda la de lunas tras hora no sé cuándo la meterán primero viene el kirin que ya va a ser un dolor de huevos impresionante el kirin va a ser un dolor de huevos bastante intenso el kirin va a ser un dolor de huevos gracias 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 ok gracias gracias que ... , Bueno, venga ahora, chicos. No tálganos. Vamos bien. Aquí te dan poquita cosa de teostra, tío, porque al ser... Digo de teostra, de lunastra. Porque al estar entre los dos... ...dividen mucho. D Gracias. Voy a pillar los objetos y una pausita por el café. Yo estoy cogiendo la pensión ahí si quieres. Manto temporal. Sí, es como... Es increíble ese manto, la verdad. Te autoesquiva los golpes, o sea, mientras lo tienes puesto, no te hacen daño. ¿Y dónde te dan la última misión? ¿O si te desbloqueas o no? Creo que te la da el mismo tío de siempre, ¿no? El guerrero este legendario. No, no te la digo. Abajo de todo, en... Alguien tiene que dar una visión. ¿Qué es? Te voy a decir el nombre. Hostia. A ver, a ver, a ver... Ya estamos por aquí. Es en opcionales. Sí, en opcionales. Sí, es en prominencia azul. Ah, sí que la tengo, pero no hizo falta que me la diera. Ah, ves. Y monarquía infernal también hay. Esa es la que acabamos de hacer ahora. No. Bueno, parecido. Sí. Es en el yerno de agujas, en lugar de leche de ancianos. Ah, claro. ¿Seguro? Sí, son esas dos las que hay que hacer, es verdad. ¿Seguro? Sí, sí que están en saltos opcionales. Sí, sí que están en saltos opcionales. Sí, sí. O si queréis, tengo dos misiones de Lunastra, digo, dos investigaciones de Lunastra. Por si queréis alguna pieza en especial, me refiero. Es verdad, voy a ver si puedo hacerme alguna pieza. No creo, no lo he notado. Claro, muy poco. Y aparte, te van dar, te van pedir gemas de Lunastra. ¿Para todo? Para la pechera. Ya lo creo. Si me pudiera hacer piezas, me iba echándoles un vistazo. Para la pechera, sí creo. De hecho, no sé si... Si probar las... Necesitamos cuernos, o sea que hay que partirle la cara. No, hay que partirle la cara. O puedo hacerme el casco, o puedo hacerme las velas. Así de claro. El casco va a ser que no. Si. El casco va a ser que no. O sea que si, casco va a ser que no. Bueno, sí, casco que si. Casco que si. Uf, si, ya no usted. Bueno, sí. ¿Qué tal si? Es que se está tirando así, es muy bien. Es que se está tirando así. Están tirando así. ¡Ay! Va, yo las voy a probar, aunque no lleven nada para ellas, en plan. Es que no llevo nada para ellas, pero no tengo ganas de probarlas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es que es de NITRO 3, la que tengo yo, tío. La joya. ¿Nitro 3? Sí Creo que tienes una de nitro normal Creo Voy a probar las duales Pregunta a un vidente si puede ver Bueno, evidente no sé si será, no creo que vea muertos Pero un espectador Sí, puede unirse, me imagino que sí, ¿no? Sí, claro Sí, pues Le digo al Steam que me agregue Y que se una A ver, te agrego A ver, te agrego amigo Que va Crickrack, valiót Vamos a ver Ah, vale, vale Eh, espera ¿No me deja mandarte en privado? Como puede ser Ah, sí Sí, por privado Bueno, a ver No, no se va a ver Un momentito Un momentito que ahora te paso Es que creo que no me voy a enfrentar Aparte, enfrentarme al lunastro con Con estas espadas Con lo que se mueve la pesada Voy a ponerme el de antes Y esto No, no se va a ver No se va a ver No te preocupes, vale Lo único Eh Que va Puedes hablar otra vez Si no te importa Escribir cualquier cosa Ahí está Ya está Ya está Ahí lo tienes Ahí lo está Ahí lo está Ahí lo está Se une aquí para Que va de ternera Qué buena Es el puto amo Este mídolo ya tiene El señor Kipap Ahí está ¿Qué pasa, amigo? ¿Dentro? ¿Encora? Sí Sí No, no te preocupes Este va a ver ¿Quién crea misión? ¿Quién crea misión? Yo soy un vago Yo no creo misión Vale, vale Dale tú Dale tú si quieres Red Está red En ello Sí Que le de red Si quiere Perfecto Ah, y si queréis La cojo yo ¿Por qué? Porque tengo el campamento 16 Y es donde sale Entra por el 12 Va da igual Vamos desde el 1 Vamos desde el 1 Y ya está No, no hay fallo 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 No hay fallo Es un estrés Es un estrés Crea, crea Ya, ya creo Entonces Crea Hostia Se me quedó pillado el juego ¿Qué dices tú? Se me quedó pillado el juego Te esperamos Controla el Supreme No, ya está Está, está Darle un hachazo Con más tres Y crítico al ordenador Eso casi siempre funciona Para romper el ordenador Luego pides una roba Amazon y ya está Le deja de dar vueltas O le pego un tortazo A mi monitor Si es Dimitri Tu personaje, tío Saludos, Dimitri Saludos Luz Es el mismo Salir por la entrada de fuego Y esperar un momento Ir a Estad Si La salida de la derecha La de fuego Y tiene que estar un poquito más adelante Hay una entradita Leche fría ¿Qué te dejo libre en el puto? No, no, no No, no Alrededor Se lo llevó un taxi Se tiene que venir el taxi Rele Que lo vuelva a pillar otra vez Que va tan poco está Pero es mejor Me dejó al lado de él A ver si lo muero Hombre, ya lo encontró alguien Claro Dale Acaba de caerle al lado Justo Lo dejaron al lado Le dijeron Entrega rápida Voy a coger algo de comida Pero no creo que lo falte Esto en 15 minutos cae Como mucho Saúl ¿Qué? 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 Y en este mapa creo que está coxada la hora y el nerd gigante así que Puede que en algún momento van a darnos por cola Puede salir un nerd gigante, puede salir un cuchara de Aroa, puede salir Sephiroth en una bañera dándole bacon a Tifa En la bañera O sea esto va a ser un show Vamos a morir Un chiron Piri miri miri Estoy muy bajo de vida Puff que torta a poner a la calle Tiami Pornesto ¿Pero estás en el barco? Sí, tío Una paliza gitana ahí bien dada Claro que sí Gol Te haré el baño Ah, me caigo Está montado Ahí va, cae ya, eh, cae ya Sí, se levantó, vamos Acabamos de empezar el combate No está ni medio cansada No, no Qué tondas, me has enseñado el aire No, no Te voy a tener que cargardear Está guapísimo Aparte es divertida de usarte Qué más divertida de al lugar Sí, también son muy divertidas Tengo que también, son las últimas Hay muchas Bueno, tienes que acercarme Dejarme curarme, acercarme Dejarme curarme Muy bien, ah joder Dios que toñe Tiene cachondeo No estoy centrado No me entiendo con estas Vale, sí Está faltando, está faltando Sí, está faltando Tengo que parar para acelerar Se fue Mira, este es el manto Que preguntabas antes Bueno, ahora se me quito ajuste Ahora para arriba ¿Qué es posible, tío? Me ha dado una brecha y me he dejado tibio Tibio, tibio Que no me remato de mirar Solo para saber Así que Allí Tengo que ir Deja Y Deja Tengo que ir La parte te clave Deja Deja ¡Suscríbete! Mira ahí viene el nerd gigante Dejarlos pelear ¡Sí! Dejarlos pelear ¡Fua chaval! Otra vez Lo que faltaba Dos ataques seguidos de estos ¡¿Qué va a pedir? Mira aquí pasa amigo Me gusta, ostia que guapa la La hacha cargada Es la mejor arma del juego O de las mejores Vamos, nos vamos Aquí hay materiales Buenísima, aquí va Buenísima, hermano No pasa nada, no pasa nada Si, si Ahora cuando se levante del suelo Que viene el más grande Joder, energía gigante, ¿qué pasó? Mira, lo tiene en el suelo, vamos Esta otra vez en el suelo Este está a punto de espalmarla ya Joder, imagina No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Se pierde, se pierde Vámonos, vámonos Otra vez en el suelo El gigante como es Si 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 Pasa en el culo ya Cuidado Te lo juro, mire, 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 mire para ahí, mira para ahí como mete, mira, mira como mete el animal, o sea, tú mira como mete el animal cuando se engancha la pierna, tío. El primo tiene que estar encantado con el directo, más que nada, pero ya te vi, te está escuchando, no sé si te quedaste. Es que lo dejamos solo y se lo baja solo, te lo dice. Sí, pero es un piedra. Mira luego ahí lo tienes, lo tienes luego de tal vez. Leach Kid, Leach Kid, te lo juro, me cago. Pasó tres veces, tío. Si está un tope de vida, tío. Pero te metiste en el medio, colgado. Hicieron dos, sanguis de arrele. Ah, muy buena, chavales, no pasa nada, no pasa nada. Si el directo quiere entrar, yo le dejo el hueco. Qué va, tío, con nosotros, con nosotros, hay que volver a engacharse, tío. ¿Cuánto tiempo llevaba sin jugar, Ramón? Va, llevaba meses. Joder, man. Estás enfrentándote contra un bicho bastante poderoso, tío. Qué putada. Lo siento, Keebap. No, el Keebap se queda con nosotros esta rondita más. ¿Qué ha pasado? Pues, joder, que RD le ha palmado tres veces. Si en total en el grupo se palman tres veces, aunque sea una yo, una RD y una... Sí, 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 ya lo sabes, ya lo sabes, lo que está preguntando es que cómo coño que hace. No, 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 está preguntando Variot por directo, tío. Está preguntando Variot por directo, tío. Yo lo siento, Keebap. No pasa nada, Ramón, tío. Ramón, tío, no te rayes. Aquí volvemos y lo conseguimos. Arrastramos, eh. Voy pa' ahí. Que me quede en misión. Que me quede en expedición. Viva. ¿Estamos en la misma sesión ahora? ¿Sí estamos? Yo creo que estoy en otra sesión. ¿No crees? Sí. Creo que sí. ¿Vas a estar en otra sesión? Sí, creo que se me desconectó. A ver. Ah, no, esto, ahí está. Vale, pues, un... Nos vemos ahora, Pipeline. Yo necesito dos minutos de descanso para un café. ¿Pero descanso pa' qué, tío? Esto hay que pillarlo ahí. Pin, pam, pin, pam. Es que si descansamos, perdemos el fuelle. Pero perderás tú. Llego el café, lo gano. Pin, pam, pin, pam. Tío, te voy a comprar... Te voy a comprar una caja entera de cafés instantáneos, tío. Te lo juro. Piense. Para que los tengas ahí al lado y no tengas que ir a... A la cocina, a la tetera. Yo tengo máquina pa' eso. O sea, yo si traes cafés instantáneos... ¿Tú qué tienes? Ah, ¿qué tienes? La máquina, no. Esta de... Tengo una. Me regaló mi mujer, la Dolce Guste. Esas van de puta madre, ¿o qué? Estaba pensando en pillarme una en el medio... Vamos a hacer más el comprar un filtro de estos de... De... De recambiarlo y meterle el café normal. Porque es que te dejas la pasta en capsulitas, tío. Están carísimas. ¿A cuánto están? Bueno, habrá precios de todo, ¿no? Bueno, sí. La verdad que con el café que tomas tú diariamente sí que no te salen rentables las capsulitas. ¿Entiendes ahora? Sí, sí. Claro. Vaya, 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 vaya. Si no sale rentable. Esas maquinetas están para tomarte un cafecito a la mañana, uno después de comer, uno después a la nochecita, si te apetece. Uno después de la nochecita, uno después de comer, uno antes de comer... Ya, eso eres tú. He hecho una partida, tomo un café. Qué fama, tío. Acabo de matar un monstruo, tomo un café. Joder. Pues, tío, hay gente que se venda las heridas, otra que entierra a los muertos, se agarra el dinero, lo entierra ahí y le ponen... Yo fumo tabaco, ¿sabes? ¿Más que cochiné? Por favor. Perdón, rey, que era broma, tío. Sin ofender, tío, sin ofender. Jibiri, jibiri, jibiri. No, no, no te pases, no te pases. Es que fue de verdad sin ofender, o sea, por hacer la gracia más que nada. No quería molestarme. Yo casi que me voy a coger un set aquí para el próximo combate. Correcto. Vale. Y voy a aprovechar mientras estás haciéndote el coffee. No, ya estoy, ya lo tomé. Si es que perdiera tiempo, ahora alguien me está haciendo perder tiempo en esto. Ya tengo la misión cogida. Que no, coño. Tú dando vueltas como un capullo alrededor del poste. Y dices, me voy a acceder a la misión. Y pierde mucho tiempo con el café. Hay cuantos cafés te bebes, no sé qué. Joder, ¿quieres enterrar a Ramón de una puta vez? La pongo ya, es verdad. No me acuerdo ya. Hostia, Ramón se está chinazo, tío. Me va a caber un hostia. Que mire casi dos metros, tío. Me va a fundir. Sí, sí, sí. Claro. Es que después se me reía en plan. O sea, me funde. Te clava así en el suelo, ¿sabes? Además tiene dos manos que parecen dos estadios de fútbol, chaval. Y tú lo es como piedra seguramente, chaval. Hombre. Tiene manos, tiene piedras. Ven por aquí. Ya te digo. Qué dolor. Bueno, me paro. Te voy a dar a aceptar. Hace más que de 15 años. Es imposible, Vario. Yo solo tengo 13. Lo que sí que me molaba era que... Hablar con el Kiba. Comunicarnos con el Kiba. ¿O tú lo estás leyendo por el chat? Sí, lo puedo... Me imagino que lo puedo leer por el chat. Pero, bueno, es perfecto. Oye, no sé, sería más cómodo. No te entiendo, tío. Meterlo a Discord. Ah, meterlo a Discord. Eh, que va, me lees. ¿Quieres venir a Discord? Bueno, parece que no estoy hablando un kebab, pero no, es un nick. Hostia, el gato. ¿Qué quieres, chico? Ven. A ver, qué... Oh, qué miedo. A ver, por favor. Ataque, va tú. 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 Pues, abrí el chat. Vale, perfecto. Te... Te mando el link. Vía... Aquí estoy. Te lo voy a tener. Bueno, lo mismo. Vamos a Discord, entonces. Te lo voy a poner así. Víjate, ¿no? Ya no sé lo que hago, entiendes. Estás mirando lo del Discord, ¿no? Ya os lo digo, si muero dos veces, suicidamos. Porque como vuelvo a poner tres veces, sí que irá en ti, del todo, ¿eh? Te lo voy a poner así. Como mueras. Dos veces. Te vienes en mes de diciembre en TEM a ARK. Todos los días que vengas aquí. Se acabó. Lo voy. Se acabó. Así que como mueras, estás jodido. Chantaje. Chantaje oscuro. Mira cómo... No me quiero imaginar la carita del ramón. No quieres callar. Que es por nuestro bien. Así se esforzará con todas sus vuestras. ¿Quieres...? Chavos, te doy un consejo. Ampliate la madura. Digo, mejorate la madura al máximo, ¿sabes? Creo que está al máximo. Sí, lo que pasa es que creo que... Según suba el rango de cazador, puedo mejorar la paz. No estoy seguro. Yo me metería gemas de fuerza si fuera tú para aumentar la... Ah, claro. Sí, no tienes gemas de fuerza. ¿Cómo gemas de fuerza? ¿No ves que mi salud llega hasta aquí? No. Tienes más de 150, eso. ¿Más de 150? Yo tengo 200 de vida. De normal, 5. Yo también. ¿Me estáis contando? Sí, mira, vete aquí a elegir adornos. Equipo actor. Se los tiene, que eso es aleatorio, ¿sabes? Claro, es rando. Me imagino que los tendrá, que jugó mucho. Claro, claro. Se llama joya de fuerza. Salud más 15, nivel 2. Salud más 30. Nivel 3, salud más 50. Y your face. Gemas de fuerza, gemas de fuerza, gemas de fuerza. Hostia, claro, es que si vas sin gemas de fuerza, está jodido, tío. Normal que explote. Yo tengo una. Eh, Keva, te mandé, creo, el movido por privado. Cuando puedas, entra. ¿Pero qué le mandaste? El de... Estamos en... Hostia, tenemos que ir para el nuestro, tío. Para el otro discón. Vamos para el otro. Vamos. Perdona, Keva, tío, que estábamos en otro... En otro discón. Hola, ¿qué pasa? Ese es el mítico, de toda la pena. Buenas. ¿Qué vas, Keva? Ya, Dios. Buenas. Perdona por parmax, seis veces. No, sí, no hay problema, sí. Se muere siempre, ya. Estalló mucho, no pasa nada. Te recomiendo si no hicieras el directo a pagarlo ya a tu gusto, porque si no te vas a volver manjar a escuchando esto con delay y tal. Ya, bueno. Escusándote a ti mismo. Como siempre. Bueno, pues vamos a ir a YouTube, ¿qué va? En un YouTube famosísimo, que nadie ve. Los famosísimos, uff. Para uso consensual, más que nada. Hola. Hola, mamá. Seguro es que lo suba el video, bestia, me estoy riendo un taco. Yo cuando me dan palmar a Ramón tres veces, era así, y sí, todos los días. Poner los bugs del video. Y luego hacer memes, como el momento de que palma tres veces. Coge la misión, que tú sabes lo que hacer. Parece un pato para de algo. Sí, lo dice, lo dice el Dimitri. A ver, coge la misión, que estamos esperando, tío. Que entre misión y misión pasan 20 minutos. Entre los cafecitos y... Ok, ok, pero qué presión. Claro, claro. Campamento 16, ¿no? Sí. Hay que ir por ese lunastro. Vale, comisteis, ¿no? Comisteis, venga, comed. Como yo, con vosotros. Venga, ¿no? Yo creo que comimos todo, yo ya no me acuerdo de que comí. ¿Ves como no había comido Renelé? Es para matarlo, tío. Es para matarlo, esperando por ti. Mira, esperando por ti, Renelé. Es tanta tontería. Vamos allá. Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejadme solo, que me da que arco yo solo. Me cago en la puta. Esto es personal. Pero tira el leaf insecto y vete a la yugular. A ventelladas, tío. Tienes que intentar hacerte los curtidos para conseguir adornos guapos, tío. Que es lo que te va a dar la... Es que este campamento no lo había visto nunca. Aquí está el baúl. Vale, una de estas... Bueno, el gigante vuelve a andar por aquí, ya os lo dije. ¿El gigante está? Uy, qué bien. Sí, es este. ¿El gigante o Cushalada ahora? Es uno de los dos. El gigante es el este. Me voy a la fría. Viene aquí, viene aquí. ¿La dejamos que venga o la damos aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está rosado. No me ha dicho. Pues se ha visto alguno. No. Ahí va. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Se pira. Contra esta. Normal, me dio el pensar que se acojonó. Ya ve que estoy en rango. En rango. No, no, ven. Ven, ven, ven. Ven pa' aquí, Ramón. Déjalo, ven. ¿Ven pa' ahí? Sí, sí, sí. Es que ahí hay más zonas de fuego, total. ¿Por qué está? No, no, ¿qué está? ¿Qué está? ¿Qué va solo allí? ¿Qué va? ¿Qué? Muy bien. Ah, no, no. Como veas, ¿sabes? Yo me he asquerado porque pensé que aún no hubiera llegado. No, no se pide ahí. Deja, deja que venga. Joder, por esperar 30 segundos no va a pasar nada. Es lo mismo, tío. Es que esa zona es más jodida ahí si... Si se nos ponen en la zona de fuego. El tema es que creo que se ha reseteado en esta zona, entonces, ¿sabes qué se queda? O es justo aquí cambiar de zona. Ah, hay que ir ahí, hay que ir ahí. Sí, vamos a darle caña ya. Aunque bueno, si queríais... Ya te digo, tengo unas misiones de... Unas investigaciones que nos... Que ahí nos puede dar gemas y movidas guapas, sí. Sí. Sí, que es lo que nos... A mí es lo que me interesa, ¿vale? Necesito gemitas. Joder, qué pesada. Allá, ya, con Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí me parece más fácil este que el teostro. Sí. A mí al contrario, tío. Pero mucho más fácil el teostro. A mí también. A mí me parece más fácil este. A Virte me parece que está más agresivo, más inquieto el tío. Me tira más cosas, eso quiere decirlo. Pero es que el teostro va con las nitros que explotan y demás. Sobre todo el vuelo ese, tío. Si te pilla enganchado o por debajo, justo pegándole, tío. Adiós. ¿Pero qué se supone que está haciendo todo el rodeo? ¿Se va a perseguir alguno? Sí, sí. Sí va a venir ahora el gigante en nada. ¿Soy yo o todo está en el blanco? ¿Tú qué va a venir? ¿Qué llevas? ¿El hacha cargada, no? Ah, no, la... Esta es la... Esta es la chapa. ¿Qué me cuentas, tío? Me desmayé no me... Oh, no. No, casi. Filme, filme. Buah, tío, es que llevaba el... Me pasa siempre con la capa esta, tío. Voy ahora, me pillo una poción más en algo. Joder, qué asco, tío. Por despistado, tío. Por estar... No traje polvo. Las paredes. No traje polvo. Tío. Play the word, dot. Sí, le tiene que dar un poco de caña ahí a lo nuestro. No, 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 no. Bueno, fácil se trabaja un poco, por lo menos. Voy a intentar tirar las trampas que están aquí en el techo. Sí. Hago de cebo. Vam. No pasa nada. Ya sabes Ahí vienen unos gigantes justo ahora Bueno, los teclados han sido buenos Cuidado, 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 cuidado Cuidado que aún vuelve a arder todo Ah, no, 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 que se pira, tío Hay que matar al gigante o no ¿Lo queréis matar? Venga, va No, 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 si no hay que matar No, 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 como veis Si queréis le damos ahí El gigante tiene que caer antes Te sigue, Ramón Me monté, me he montado el lunas traes, no, no es fácil Ok Qué malo, qué malo Tiro, lo tiro, lo tiro Ok Cuidado Sí, pero lo levanto del suelo Se vuelve a caer, se vuelve a caer Puedo det быть Fua, es que se lo papa, chaval Vamos, vuelve a tirar al suelo, ¿eh? Hostia ¿Qué? 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 Ahora me montan el gigante Es el domador Toma el luz de la suerte. El tomador de tía antes. Hostia. Muy buena party, eh. No le doy a pillar el punto de la cabeza. No le doy a ponerse antes, tío. Que estaba muy bien la parte. Va, tío, pero es que no sabías lo de las gemas, tío. Eres el de... Yago y yo jugamos mucho más a este Monster Hunter. Muchísimo gas. Pedimos mucho gas. Y bueno, ya creo que le haya dado gas, es que casi vive aquí. No, en su día, ahora ya cambié de juego. A la cual. Fue el tiempo en el que me aburrí del Fortnite al... al que salí al FIFA. Me lo pasé jugando diariamente a esto, tío. Sí. No sé qué nivel soy, creo que soy... En un mes creo que pillaría ciento... cien niveles. Aleluya, pesado. Pero hace la hostia ya que no jugaba, tío. Volví por Culfo de Tarot. Y por este. ¿Tú qué armadura llevas que va? Tío, por cierto, ¿cómo te llamaste? Si no... Bueno, yo me llamo Nacho, pero no, 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 no. Como queráis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No te importa que va, no. No, 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 no. Por cierto, ya, mucha gente. Y bueno, en cuanto a armadura, pues llevo un poco por río, pues chapa de este arma. Luego si quieres... Sí, que llevas la una... Pues ahora mismo llevo... Lo que ves no es lo que llevo, eh. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Llevas una armadura de estas subpropuestas. Sí. Llevo el bacharel de dragón, el pete de culve, los brazales de la lunastra. ¿Quedan los brazales de lunastra, nitro, no? Dijo... No, alcanza extendido, lo tengo por la gema, por los huecos. Está bueno. Está bueno un de tres y uno de dos. Está muy bien, eh. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Da dentro de mal, para no red, eh. Mmm... Miren, eh. No lo milagres. Lo milagres. Lo milagres. Lo milagres. Lo milagres, lo milagres, lo milagres. No lo sé si uno queda dentro. Sí, sí, de lunastra, da dentro de dos, me parece. un milagres. Lo milagres, lo salvo. Yo creo que no, eh. Yo no lo había visto, por el menos el club que no había. Las rodas, no. ¿Tú te acuerdas que hay una armadura, arpa y armadura a beta? Sí, él dice las zetas que son las de los archicurtidos. Son tres armaduras por cada bicho, Garrus. Están las... ¡Uf! Otra vez, a tomar por culo, culpa mía. Explotamos todos, explotamos todos. No, no, explote yo solo. No, explote yo también. ¿Tú y yo, sí? Joder. Lo siento, tío. Qué mal, tío. Qué asco, tío. Ya, ahora completamente culpa mía, tío. ¿Tenéis que hacer esta misión o es solo por hacer a Lunastra? Es por hacer a Lunastra solo. Yo investigación, solo con Lunastra. También tengo yo, si queréis. Casi mejor, ¿eh? En el gigante, eso, ¿sabes? Sí, por lo menos. Unos archicurtidos o algo para alguna gema. Archicurtidos, algunos curtidos. Estoy ya pensando en el Kirin, tío, de la semana que viene. ¿Eso sí que va a estar jodido? Sí, habrá que verlo. ¿Eso es esquivarlo todo o morir? Sí, tal cual, tío. Pues esquivarle todo al Kirin no es cosa sencilla. Bueno, más o menos te lo vas prediciendo un poco al final. Es practicarlo. Sí, claro. Como todos los bichos, vaya. Bueno, chicos, yo voy a tener que hacer una paradita técnica que estoy reventado. Dormí poco. No voy a poder seguir mucho más. Quedáis aquí en el canal, si quieres, ya, pues. ¿Y qué va? ¿Pero qué vais? ¿Vais pirar ya los dos? No, yo, o sea, sí. Piro de Monster Hunter, tío. Y piro de... 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 Y no queda el Ramón. Porque no... El Ramón pira también. Voy a estar aquí tomando un café y un cigarro y me voy a dormir, tío. Estoy reventado. Ok. Porque... Y Ramón también pira, ¿no? Entonces... Sí, yo... Era un ratito, también tenía que pirar. Sí, vale, vale, vale. Ok. Ya, le pusimos un rato, ya te digo. Y luego... Sí, no, ya le dimos, ya le dimos... Bueno, le dimos que no conseguimos casi nada, vaya. Vais a hacer la armadura vosotros bien. Bueno, un placer, Diego. Un placer, que va, tío. Pásate como quieras. Ok, chavales. Eca. Chao. Chao, un placer. Bueno, voy cerrando directo, señoras y señores. Chao.